Lo esperábamos y ya es una realidad, este es el primer móvil con zoom de 10 aumentos de Oppo Una cámara que conocimos en Barcelona y que estrena este Oppo Reno Un dispositivo top en todos los sentidos con una pantalla casi idílica Gracias a la aparición de esa aleta de tiburón He alucinado probándolo durante estos primeros minutos Así que no puedes perderte mis primeras impresiones a este Oppo Reno 10X No puede tener un nombre más navideño, mira Hola que tal, muy buenas, soy Juan Antonio Morales por si no me conoces Y esto es Urban Tecno La cada vez más conocida Oppo ha presentado aquí en Zurich, en Suiza Dos dispositivos, dos nuevos dispositivos El Oppo Reno normal y el Oppo Reno de 10 aumentos que veamos al comienzo Yo he tenido oportunidad de probar este último Y ya os aseguro que muy pronto lo analizaremos en profundidad Incluso lo compararemos frente a otras grandes cámaras de otros grandes dispositivos Como por ejemplo el Samsung Galaxy S10 o el S10 Plus Y también el iPhone XS Max y por supuesto el Huawei P30 Pro Así que si no quieres perderte todas estas comparativas Te animo a que te suscribas por aquí debajo y por supuesto le dejas la campanita Decir que bonito es poco El diseño de este Oppo Reno es espectacular Se ve precioso, nos recuerda a su hermano el Oppo Fine X Por ese frontal todo pantalla Aunque este Reno va más allá Ya que su panel llega a ocupar hasta el 93% del frontal según el fabricante La verdad es que si es así, la verdad es que impresiona De la misma manera por la parte posterior Destaca la triple cámara trasera de la que luego hablaremos Situadas en el centro y en vertical Y que además no sobresalen de la propia carcasa Le acompaña una ligera franja también en vertical Que tiene una pequeña bolita y la serigrafía diseñada por Oppo Y en mano se nota que estamos ante un dispositivo de alta gama en todos los sentidos Igualmente por su construcción Para la parte trasera han apostado por un cristal mate En el caso de este modelo en color verde Que da la sensación de ser bastante seguro al agarre Además de este Oppo ha resuelto bien el tema de las huellas Que se marcan en este tipo de materiales Cuyos acabados brillan un poquito más Si buscas un móvil pequeño, este Oppo Reno no lo es Y lo es principalmente por la diagonal de su pantalla Atención de 6,65 pulgadas Ojo en un panel AMOLED Y resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles Y si tenemos en cuenta los márgenes que son ínfimos Y esa relación de aspecto de 19,5 novenos Se ve impresionante Quizá hubiésemos esperado un poco más en cuanto a resolución Sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante el modelo más top de Oppo Y por su precio también Pero es una resolución más que suficiente Seguro que es algo que agradeceremos en cuanto a la autonomía A esto hay que sumar un doble altavoz estéreo Para ofrecer la mejor experiencia multimedia Firmada además por Dolby Ya tendremos oportunidad de analizarla en profundidad Pero promete en cuanta calidad Y de la misma manera a nivel de brillo Parece que es bastante alto Aunque lo mejor de este tipo de paneles Es respecto a la reproducción de colores Por cierto cuenta con protección Gorilla Glass 6 Frente a dañazos y caídas Y la parte trasera con Gorilla Glass 5 Y ya os habréis dado cuenta De que no tenemos sensor de huellas en la parte trasera Así que como habrás deducido Está en la propia pantalla Sí, igual que en el Oppo Find X Un sensor óptico Ya tendremos oportunidad en su correspondiente análisis De comprobar que tal rápido y efectivo es Aunque nos han dicho que va muy bien Que ha mejorado con respecto a la anterior generación Lo más destacado sin duda de este Oppo Reno Es el apartado fotográfico Tanto por la principal, esa triple cámara Como por la frontal Esa aleta de tiburón Me encanta el nombre Lo más destacado de la triple cámara Es uno de esos sensores Que ofrecería un zoom de hasta 10 aumentos Es de hecho el tercer sensor de 13 megapíxeles Es verdad que es un zoom de 10 aumentos Pero no es óptico Sino híbrido Igual que el del P30 Pro Que conocimos hace tan solo una semana En Barcelona Lo interesante es que tenemos un zoom óptico De 6 aumentos Híbrido de 10 aumentos Y un zoom digital De hasta 20 aumentos Y cubre una distancia focal Que va de 16 a 160 milímetros Es decir, sobre el papel muy similar A la del Huawei P30 Pro Aunque el zoom digital del Oppo No llegaría a esos 50X del terminal de Huawei Por cierto, contaría también Este sensor con estabilización óptica Que nos vendrá muy bien Si utilizamos este mismo sensor El principal viene firmado por Sony Es de 48 megapíxeles Con una apertura f1.7 Viene además con estabilización óptica de imagen Que se agradecerá seguro En la grabación de vídeo Y en las fotografías con baja luz Así como enfoque por detección de fase Además de enfoque láser Vamos, muy completito El segundo sensor es el gran angular De 120 grados De 8 megapíxeles Y apertura f2.2 Y poco más Porque en un evento así Como comprenderás No es el mejor lugar Idóneo para probarla Pero sí que os puedo decir Durante estos primeros minutos Que la cámara responde bien Y que el periscopio Es bastante rápido ¿Y dónde está la cámara frontal? Pues como ya habrás visto Se esconde Tras un mecanismo Nunca antes visto Lo han bautizado Como aleta de tiburón Muy bien puesto Porque parece como Una aleta de tiburón Cuando activamos La cámara frontal Y lo es porque sale En diagonal Un sistema automático Que se activa En menos de un segundo Es rapidísimo La cámara frontal Que incorpora esta misma aleta Es de 16 megapíxeles Apertura 2.0 Y angular Ya tendremos oportunidad De probar esta cámara A fondo de este Oppo Reno Y de incluso compararla Frente a la de otro dispositivo De alta gama De este mismo 2019 Y si el Oppo Reno Es premium por fuera También lo es por dentro Y es que incorpora El procesador más potente Hasta la fecha De Qualcomm El Qualcomm Snapdragon 855 Un procesador que hemos visto En terminales Como el Xiaomi Mi 9 O el LG G8 Así como las versiones Con este mismo procesador De los Galaxy S10 Y para rematarlo En potencia La acompaña Hasta 8 GB De memoria RAM Así que no podemos Echarle en falta Nada de potencia Durante estos minutos No podemos analizarlo En profundidad Como ya digo Pero si que ha demostrado Que se mueve con fluidez En este sentido Destacar que viene Con una capa de personalización Propia llamada ColorOS En su versión 6.0 Vasco Android 9.0 Pi La penúltima versión De Android Una capa especialmente Diseñada para dispositivos Como este Sin prácticamente marcos Y con mucha presencia De la inteligencia artificial Para ahorrar batería Principalmente Una batería Atención Que promete Teniendo en cuenta Los 4065 mAh De capacidad Viene con tecnología Propia de carga rápida Llamada Book 3.0 Hay que destacar Que es de los primeros dispositivos En poder conectarse A redes 5G Aunque ya sabéis Que nuestro país Va a tardar un poquito En desplegarse Más allá de eso Cuenta con soporte NFC Bluetooth 5 Reconocimiento facial Utilizando esa misma cámara frontal Así que viene muy bien equipado Y por último Precio y disponibilidad Este Oppo Reno 10X Estará disponible A partir del próximo mes de junio El modelo sin 5G El modelo 5G Estará un poquito antes En el mes de mayo Su precio Atención 799 euros Y 899 euros El modelo Como ya digo Con conectividad 5G Solamente tendremos Un modelo de este Oppo Reno 10X Con 8 GB de memoria RAM Y 256 GB De almacenamiento interno Como he dicho antes Y estará disponible En dos colores En ese verde agua Y en jet black Este Oppo Reno Es sin duda El principal convertidor De ese Huawei P30 Pro Si tenemos en cuenta Esa cámara El diseño Y también por el precio Un poquito más bajo Que el Huawei P30 Pro Ya veremos cuando podamos compararlos De la misma manera Comprobaremos si está A la altura En potencia Y batería Que yo creo que son Otras dos bazas De este Oppo Reno La verdad es que El fabricante chino Viene fuerte A Europa Porque también ha presentado Ese Oppo Reno normal En el que han recortado Muchas de las características De este Oppo Reno 10X Y por un precio Atención De 499 euros Tiene muy buena pinta También Este Oppo Reno Modelo estándar ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Con el P30 Pro O con este nuevo Oppo Reno? Dímelo en los comentarios Y ya de paso Podemos reventar este vídeo A me gusta Con un gran like Por aquí mis creadores Te dejo ese análisis Que hicimos Al Huawei P30 Pro Y por supuesto El botón para suscribirte Muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!